Para quienes viven en la isla Rancho Viejo, en el departamento de Usulután, el tener una letrina es un lujo que no todos los habitantes pueden darse, por lo que solicitan a las autoridades municipales o gubernamentales priorizar esta necesidad. Hay muchas familias de bajos recursos que no cuentan con una letrina porque son un poco caras, como aquí es una playa turística y las personas no tienen donde ir a hacer sus necesidades, lo que hacen algunas personas que van a la playa y por eso es que a veces se aleja el turista. Además de esto, el servicio de energía eléctrica es poco estable, por lo que en ocasiones quedan sin el suministro de la misma durante semanas. Cuando medio de ahí viene una lluvia ya nos quedamos hasta semanas, dos semanas sin energía en nuestra comunidad. En esta isla del municipio de San Dionisio habitan 172 familias que hacen una población de más de 500 personas que atraviesan estas problemáticas y buscan que se les brinde una solución definitiva a las mismas. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Crisier Ramírez.